Obamacare sigue vivo. El periodo de inscripción abierta comienza el 1 de noviembre y finaliza el 15 de diciembre para renovar u obtener cobertura para usted y su familia a partir del 1 de enero del 2019. Las personas y las familias con ingresos que no excedan el 400% del nivel federal de pobreza pueden obtener asistencia financiera. No pierda la oportunidad de obtener asistencia financiera para ayudar a pagar su seguro de salud. Recuerde que a nadie se le puede negar el seguro de salud debido a una condición médica preexistente. Si no se inscribe durante la temporada anual de inscripción abierta, sus opciones serán limitadas. Por lo general, no será elegible para recibir un subsidio que le ayude a pagar su seguro hasta la próxima temporada de inscripción abierta para el próximo año. Vea si califica hoy.